Como sus dos ex esposas anteriores, Carol Victoria demanda a Cristian Castro por maltrato físico y psicológico. Foto tomada de web. Poco se sabía del divorcio de Cristian Castro y Carol Victoria, pero con el tiempo la verdad va saliendo a la luz. Anteriormente el cantante se había limitado a decir que el motivo de su separación había sido un mensaje comprometedor que, su ahora tercera ex esposa, habría recibido en su celular. Pero una demanda que le impuso Victoria a Castro habla de una razón más fuerte. De acuerdo con el diario, la causa del divorcio de este matrimonio que solo duró 28 días, fue a causa del maltrato físico y psicológico que sufrió Carol por parte de Cristian. Según reveló el programa, Despierta América, Lupillo Rivera se divorció por culpa de un trío sexual fallido. Las acusaciones coinciden con las mismas que le hicieron las dos anteriores esposas al acento gallito feliz acento. La primera, Gaby Bo, aseguró, en varias entrevistas, que Cristian le pegó en dos ocasiones, me empujaba y me daba cachetadas, dijo. La modelo paraguaya también aseguró haber sido víctima de maltrato psicológico, confesando que cuando Cristian llegaba a la casa y no le gustaba la comida que ella preparaba, se iba enojado del hogar y se desaparecía por tres días. En el caso de la segunda esposa, Valeria Lieberman, con quien Cristian Castro tuvo dos hijos y un largo proceso de divorcio, ella también aseguró haber recibido cachetadas y empujones de parte. De su ex e incluso, en medio del juicio, se reveló que, para defender a la abogada argentina, el gallito feliz hasta le levantó la mano a su madre, Verónica Castro. Este tipo de comportamientos le ha costado no solo mucho dinero a Cristian, también la corte lo envió a una escuela de manejo de la ira en Miami y el por mucho tiempo, solo poder pasar tiempo con sus hijos mayores bajo supervisión. En esta ocasión, Carol Victoria está pidiendo un poco más de 200.000 de dólares de compensación por los daños psicológicos provocados y por las oportunidades de estudio y laborales que perdió por la frustrada boda. Le llueven críticas a Millie Bobby Brown por presumir beso con su novio a los 14 años a Ann. ¡Suscríbete al canal!